El pasado 10 de mayo, la cantautora Katia Cardenal presentó el DVD de su concierto KC350, un concierto ontológico que reúne sus 30 años de carrera artística y 50 años de vida. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Katia Cardenal. Katia, gracias por acompañarnos. Gracias. Y felicidades por haber finalmente dado a la luz este DVD. Así es. Que desde el día del concierto yo te preguntaba que cuándo lo iban a sacar. ¿Qué les tomó tanto tiempo? Bueno, ser artista en Nicaragua es complicado. Todo lo que tiene que ver con las artes, la música, el teatro, la danza, el cine, etc. En la parte musical no solamente es cantar en vivo. Está también la parte de la discografía, el dejar plasmada tu música, tus canciones, tu voz, tu instrumentación. Y esa parte, lo que es la industria discográfica en Nicaragua, está bastante en pañales, diríamos. Y es la parte más cara, digamos, y más complicada logísticamente. Y es la parte más cara. Ahora, con los avances digitales, se ha hecho mucho más fácil. Yo estoy viendo que las nuevas bandas tienen mucha más facilidad para grabar. Inclusive mi hijo menor, Nina y Sebastián, Alter Ego, que son las bandas de mis hijos, ya están grabando sus discos. Salvador y yo teníamos lapsos hasta de cinco años para recoger el dinero o encontrar algún patrocinador que nos pudiera grabar un disco de calidad. Ahora se hacen videos hasta en iPhone y quedan lindos. O sea que ha habido un avance enorme. Pero hacer un DVD de calidad internacional, con tres cámaras, con dos ingenieros de sonido, con un prensaje en el exterior, porque en Nicaragua no hay, pues realmente nos tomó mucho tiempo, porque requería de un montón de dinero. Ahora, una gran cosa, que tengamos un registro de ese concierto que fue realmente antológico en tu carrera. Totalmente, sí, porque fueron 30 años del dúo Huerta Barranco, 35, de Katia Cardenal, porque yo empecé a cantar un poco. Ah, ok, dije mal los números. Eran 35 años de tu carrera. Sí, completa, pero eso incluye 30 del dúo. Yo empecé a cantar a los 15, a los 16 empecé con Salvador y luego él falleció y yo, pues he continuado después de su muerte, que ya son seis años. Entonces, eran 35 en ese momento, que fueron hace casi tres años, que me parece que fue ayer. Pareciera que fue ayer. Los nervios todavía los tengo ahí. Pero en realidad para mí fue una experiencia inolvidable, porque fue un éxito total. El teatro se rebalzó, que tuve que hacer una segunda función. Y primera vez que yo cantaba con un camarógrafo en la escena, tuvimos tres cámaras de Imaginarte con Pierre Pearson y Humberto Arcia. Teníamos dos ingenieros de sonido. ¿Quién eran tus ingenieros de sonido? Estaba David Heredero, que es español, que estaba en la sala. Y estaba Ricardo Willock en consola, grabando directo como que fuera estudio. Entonces, esa mezcla después se mezcló y se masterizó esa grabación. Y luego, en Imaginarte, se hizo la edición de las tres cámaras. Y luego lo mandamos a manufacturar a Estados Unidos. El diseño del arte gráfico y todo lo hizo Jemax Luna, que también hizo todo el videomapping. Que son todas las fotos y visuales que aparecen. Y bueno, me costó escoger las canciones, porque en el concierto en sí, yo tuve varios invitados. Mis hijos, mi sobrina, Nina. Al final, ¿cuántas canciones se incluyen? Son 20. 20 canciones. Tuve que quitar casi 10 canciones. Decidí dejar solamente las canciones más emblemáticas de Salvador y mía. Porque yo, mi idea, ya que es mi primer DVD, es que quiero que realmente sea un disco de colección. Ya, un disco que tenés que tener en tu casa. Tenés que tenerlo, claro. Ya, como si tenés que tener la misa campesina de Carlos Mejía o los éxitos de Camilo Zapata. Y toda la gente que te acompañó en los conciertos puede recordar la experiencia. Exactamente. Y los que no pudieron llegar al teatro también pueden ahora de alguna manera participar del evento. Además que son canciones que son atemporales. Por ejemplo, que se dio por Guerrero del Amor fue escrita en el 84. Mariposa de la Rota fue escrita en el 2005. O sea, tenés música con 20, 30 años en medio, pero que han permanecido en el gusto de la gente de generación en generación. Entonces, lo bonito es que, aunque es un clásico que puede comprar la gente de mi edad, a mi concierto llegan mamás con niños de 7, 8 años, que si no se duerme, si no le canto mi luna. Y también la versión en vivo es diferente a la versión que grabaste en un estudio. Y lo lindo es que como habían tres cámaras, entonces vos podés ver en algunos momentos, estar como que estás en el público, viéndolo desde mi perspectiva. Normalmente vos ves al artista desde el público, desde ahí se filma. Pero como había una cámara conmigo, podés ver lo que yo veo. Y eso es lindo porque es una experiencia que no se ve todos los días. Me imagino que es raro para un artista poder revisitar una interpretación, un performance, digamos. Yo lo veo y me da pena. ¿Qué? Contame, ¿cómo fue la experiencia? Porque me imagino que en el proceso de edición, de creación del video, te debe haber tocado verte a vos misma. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? En realidad, por ser un producto de tan buena calidad, o sea, las cámaras que se usaron. No te mortificaste mucho. No, más bien yo dije, ay, gracias a Dios. Porque, no creas, los conciertos en vivo muchas veces son regrabados. Esos famosos unplugged que hacen, ellos los hacen y después graban en estudio. Ah, eso es trampa. Eso es trampa, pero mucho se acostumbra. O, por ejemplo, hace un concierto, ay, yo qué sé, pues, Alejandro Sanz. Sacan el disco de la gira, ¿cómo se llama? Sirope. Pero ellos graban todos los conciertos en Latinoamérica. Ya lo quemas. No, no, no solo él. Te estoy dando un ejemplo. Claro, claro. Y agarran las mejores. Entonces, él hace una gira de 10, 20 conciertos por toda Sudamérica, Latinoamérica. Y el disco tiene un track, tal vez, de cada destino. Pero, ¿qué pasa? Que el escenario es igualito en todos los países del mundo. El mismo videomapping, los mismos músicos, la misma, entonces, ¿qué pasa? Si vos lo ves, no te das cuenta. No te das cuenta. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Claro. Yo hubiera querido hacer el 350 en Granada del León, en Matagalpa, en Esteli, pero no hay un escenario que se equipare con el de la Sala Mayor del Rubén de Río. Pero la bondad de eso, pues, es que la gente va a tener aquí la experiencia legítima. Sí, es la experiencia legítima. Ahí no hay playback. O sea, yo no reparé voces. Todo fue en vivo. Lo que es, es lo que es totalmente en vivo. Y solo hay una canción donde canto con Nina, que es No Podrán, donde el público canta con nosotros y vos lo puedes ver desde donde nosotras. Está incluida en el DVD. Es lindo porque vos puedes ver lo que nosotros vemos. Y eso ha sido una experiencia linda para el espectador, porque el espectador nunca se imagina qué es lo que nosotros vemos. Claro. Entonces, eso es como entrar mucho más cerca de nuestra perspectiva. ¿Dónde puede la gente encontrar el DVD, Katia? Bueno, lo más fácil es comprarlo en Mocadisco. Mocadisco es la disquera que yo fundé en el 2004. Este es nuestro título número 30. Y el número es 888-42618. Pueden buscar en mi página de Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estoy sacando siempre la información. Está en Literato, está en Zona Cool del aeropuerto. Estamos en pláticas con Ispamer y con algunos otros locales y queremos ver la distribución digital. Y fuera de Nicaragua con CD Baby, que ya tiene algunos títulos de nosotros también. Katia Cardenal, felicidades por este edito en tu carrera para vos y todos los que colaboraron en la producción del DVD KC350. Y ahora, Katia, vamos a dejarle a nuestros televidentes la versión que hiciste de Guerrero del Amor. Para que tengan una pequeña probadita y, bueno, les dé más ganas de ir a buscar el DVD. Gracias. Te cambio esos 20 años duplicados A causa de esta guerra necesaria Por la carnosa flor de la esperanza Te cambio este amar la vida y sus promesas Por el frío de tus pies Entre los suampos Fragua donde se te quema El miedo y la nostalgia Autor anónimo Del alborado Del alborado Venado silencioso En la montaña Guerrero del amor Hijo de este tiempo Remolino Hombre, niño, parido pues En plena selva Para llegar al fin A la victoria Para llegar al fin De la victoria A la victoria A la victoria A la victoria S MS A la victoria ¡Gracias!